Loki y Sylvie luego de enfrentar a los guardianes del tiempo. ¿Era mentira? Sí, era mentira. Hola curiosinéfilos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy es miércoles de Loki, lo que significa que vamos a repasar y analizar todo lo que se vio en este video. No sin antes invitarte a que te suscribas a este canal para más contenido igual de bueno. Ahora sí, comencemos. El episodio comienza con la captura de Sylvie en Asgard cuando era una niña. Es llevada a la TVA pero logra escapar y luego de varios intentos logra entender que se puede esconder en los apocalipsis y de esta manera crecer. Lo triste es que Cassie muere en uno de esos eventos apocalípticos si no es porque la línea del tiempo se fragmenta en la mentis 1. Esta fragmentación es provocada por el enamoramiento de dos variantes de Loki. Tenemos el regreso de Lady Sif a manera de flashback y concentrada en un solo momento como tortura hacia Loki. Siquiera pudimos ver al personaje nuevamente. En una parte, Morbius comenta que habían capturado a Chris, Titanes y también Vampiros. Esto último tal vez confirme que Morbius se encuentra dentro del UCM y si no es dentro del UCM tal vez en una línea alterna. Ya que hace poco un actor de la película de Morbius había confirmado que este se encuentra dentro del UCM. A lo que después tuvo que salir Sony a desmentir estas palabras. O tal vez esto sirve como recordatorio de que pronto vamos a tener una película de Blade en el UCM. Loki le confiesa a Morbius que todos en la TVA son variantes y por esta razón el investiga y cuando por fin da con la verdad y le cree a Loki es podado por Rabona. Así que adiós Morbius. Sylvie y Loki son llevados ante los guardianes del tiempo y luego de una batalla contra su séquito logran vencerlos y destruir a los guardianes del tiempo. Sin embargo se dan con la sorpresa de que todos ellos solamente eran androides. El capítulo cierra con la pregunta de quien creo entonces a la TVA y con la muerte de Loki muy similar a la muerte de Vision en WandaVision y también con Sylvie capturando a Rabona. Aunque no, el capítulo no termina ahí sino que termina en su escena post créditos en donde Loki despierta en la Nueva York destruida y siendo recibido por tres variantes nuevas de Loki. Entre ellos están Kid Loki, un Loki anciano con un traje muy fiel a los cómics y un lagarto Loki. Además de un hombre con un martillo muy similar al Mjolnir de Thor. Para esto tengo una posible respuesta. Al momento de podar a una variante lo que están haciendo en realidad es llevarla a una línea del tiempo en la que los sucesos pasaron muy distintas y por eso quedó fuera de la línea del tiempo original. Así que siguiendo con esta lógica podemos decir que en esta Nueva York destruida también va a estar Mobius. La aparición de estas variantes de Loki podría significar que la TVA se ha encargado de sacar a diferentes Lokis de su línea del tiempo con una razón que aún se desconoce. Otras preguntas también surgen como donde están los verdaderos guardianes del tiempo y si saben de todo esto o son otras víctimas. Yo teorizo que los verdaderos guardianes del tiempo han sido capturados y encerrados y alguien más ha tomado su lugar y ese alguien es Miss Minutes. ¿Qué? Pues es una inteligencia artificial dentro de la TVA y si los falsos guardianes del tiempo eran androides, ¿quién más los iba a poder controlar? Miss Minutes. ¡Exacto! Ella puede ser la primera creación de los guardianes del tiempo que se rebeló contra sus creadores y los encerró mientras ella tomaba el control. Esto es pura especulación pero sabremos la verdad en los próximos episodios. En opiniones generales este episodio ha estado cargado de tensión, de momentos impactantes y sin duda le ha dado un giro a la historia porque él o la villana aún no se ha mostrado. Solo nos queda esperar hasta el próximo miércoles para obtener las respuestas. Cierro este video haciéndote una pregunta, ¿te enamorarías de una variante de ti así como le pasó a Loki y Sylvie? Escríbelo en la caja de comentarios. Aquí te dejo nuestras redes sociales donde compartimos curiosidades de cine y series y también muchos memes. Dale me gusta a este video, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Y bien, supongo que se acabó. Yo soy Cristian y conmigo será hasta la próxima. Chau chau, cuídense. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.